Hola, seguro que conocéis los inconvenientes de tener que buscar la broca adecuada para cada tipo de trabajo y la pérdida de tiempo que esto supone si no tenemos la broca apropiada. Hoy os presentamos la broca multimaterial universal de Blinker, una broca ideal para perforaciones sin desgarres en prácticamente cualquier material. Estas son sus principales características. Es una broca de acero y anclaje cilíndrico para perforaciones sin desgarres de los materiales para la construcción más comunes. Consigue un gran avance en la perforación de prácticamente cualquier material. La cabeza de la placa garantiza un perfecto centrado. Tiene un ángulo de corte de 130 grados, ideal para taladrar materiales duros. Consta de una placa de metal duro afilada y rectificada varias veces con diamante con geometría de vanguardia. Tiene un excepcional rendimiento, especialmente a pocas revoluciones, entre 400 y 600 revoluciones por minuto, lo que permite alargar su vida útil. ¿Qué ventajas nos ofrece esta broca multimaterial universal? Se puede utilizar en modo taladro rotativo y gracias a la placa de metal duro en modo taladro con percusión en granito y piedra, a diferencia de otras brocas multimateriales del mercado, que solo pueden utilizarse en modo taladro rotativo. Esta ventaja nos proporcionará mayor rapidez y limpieza en la ejecución de la perforación. Permite realizar perforaciones sin desgarres de los materiales de construcción más comunes, como baldosas, cerámica y materiales para la construcción con dureza de moss 8. También es una broca perfecta para perforar materiales para la construcción ligeros, ladrillos, hormigón, así como madera, aluminio, acero para la construcción, plástico y materiales estratificados. En el caso de hacer perforaciones en materiales como porcelánicos, la broca no sufre ningún deterioro, a diferencia de las brocas específicas para porcelánicos del mercado, que están recomendadas exclusivamente para la perforación del esmalte porcelánico y no para el material sobre el que se deposita, es decir, la baldosa. Gracias a su naturaleza y características puede ser utilizada por cualquier profesional. Por profesionales del metal, para puertas y ventanas de PVC y metal, cerrajeros, fabricación y montaje de rótulos, carpintería de aluminio y cristalerías. Por profesionales de la madera en el banistería, muebles de cocina, baño y oficina y carpintería en general. Por instaladores eléctricos y fontaneros. Por empresas de construcción, acabados de interiores y reformas, marmolistas. Para el mantenimiento de fábricas y mantenimiento en general. La broca multimaterial universal de Blinker es perfecta para nuestro trabajo diario y nos permitirá ahorrar tiempo y conseguir un resultado perfecto, con la calidad y garantía de Blinker.